Ah, sí, sí. Por favor, dígale cuando llegue, que se venga inmediatamente. Sí, la espero en mi casa. Ajá, sí, gracias. Bueno, Leonidas, la esperamos, ¿no? Hubiera preferido la prefectura. No, chico, no. ¿Cómo vas a pasar la noche en una jefatura? ¿El presidente de la Corporación Corona no puede pasar la noche allí? Piénsalo, va. Piénsalo. ¿Quieres un trago? Ah, no. Bueno, tú te lo pierdes. Vamos a hablar, Leonidas, ¿sabes? Vamos a hablar. Me parece que es lo más decente. Eso, lo más decente. Y no se me ocurre otra palabra. Al diablo, Corona, yo no estoy negociando, Emperatriz. Pepa. Pepa, no, no. Tampoco yo. Ella decide. Yo no estoy negociando, Emperatriz. 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 ¡Gracias!